Buenas noches, el grito de los borrachos Que bonita chaparrita china de los ojos cegros Por bonita y cariñoso, mañana la vuelvo a ver Lo que sí les aseguro, y no tardan en saber En saber quién es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido, hoy estoy despierto Todas las noches la sueño Si estoy dormido, hoy estoy despierto Parece que laigo hablar Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Por Guerrero y Michoacán Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Por Guerrero y Michoacán Si estoy dormido, hoy estoy despierto Todas las noches la sueño Si estoy dormido, hoy estoy despierto Parece que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco 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 A pasearla por Jalisco